Porque estamos en first class. Empieza con una fiesta extraña y aparece Pachi con Clara Amanda y Carola. Van vestidas como amapolas. Belleza y un poquito de torpeza cuando ando y me explican las cosas que tengo que hacer. Hay cámaras y hay... No entiendo los gestos. Es que me están haciendo los gestos a E. ¡Oh! 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 ¡Oh!